¡Estás escuchando DJ Neb y DJ Rajobos! ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solida? Vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti hoy no quiero nada Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa traída, guay Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Rumba, sí, ella quiere su rumba Rumba, sí, ella quiere su rumba Si vete a que tú eres guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda La cama empieza tenida y quedará desnuda Tienes tremendo culo La cama empieza tenida y quedará desnuda Tienes tremendo culo La cama empieza tenida y quedará desnuda Pero que impaste así tienes tremendo culo El valrollo tiene Coming up fly Tienes tremendo culo Tal vez local la sonrera La cama y los malditos Campea центra Ala Campea Campea arr weaving no te quedan bala Yo siempre picheo el viol otra vez Yo siempre picheto el viol otra vez Yo siempre picheo el viol otra vez Yo siempre picheo el viol otra vez El dinero me llueven La наконец haicorias La puta a mí me llueven Los envidiosos a mí me lleven Háblame en la isla pa'l a ti te lleven Te llueve el dinero a mí me lleven Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame en la isla pa'l a ti te lleven Yes, yes Neb y Rajobos, in session Gracias por ver el video